Si me das al eje entre tu visidea o aquello sin ley Soy un hombre perdido, si me das al eje entre tu y la gloria Pa' que lleve la toria de mi o a por los hilos Si me das al eje entre tu y ese cielo Donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido Si me das al eje me quedo contigo ¡Es que alegría! Si me das al eje entre tu y la pereza Con esa grandeza que lleva consigo Si me das al eje me quedo contigo Porque me he enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte lo largo Si me das al eje entre tu visidea o aquello sin ley Soy un hombre perdido, si me das al eje Me quedo contigo porque me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte lo largo Si me das al eje entre tu y la gloria Si me das al eje entre tu y ese cielo Donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido Si me das al eje me quedo contigo Porque me das al eje entre tu y la gloria Porque me he enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte lo largo Oscar, venía Oscar, venía ¡Súmenos! ¡Súmenos! ¡Súmenos!